saludos amigos hermanos de este su programa iglesia y actualidad que bendición poder compartir una vez más con todos ustedes hoy le traemos pues un programa con un contenido como siempre con muchas informaciones y también una sorpresa que tenemos por aquí señores damos la bienvenida a nuestro querido director nuestro querido padre kennedy rodríguez que está con nosotros gracias gracias mi querido una gran sorpresa para alegría lucitania que alegría hacerlo de verdad que para mí es motivo de mucha alegría estar en este espacio en este programa tan visto yo lo felicito porque ustedes han avanzado bastante en todo en sus reflexiones en la escenografía también tiene al padre cecilio y una bendición padre fundador de este programa si nuestros oyentes saben muy bien nuestros televidentes me traen muchos recuerdos de verdad que sí que bello iglesia actualidad estábamos buscando siempre ese tipo de la actualidad de todo lo que ocurre en la iglesia y en la sociedad para aquí expresarlo como ustedes lo hacen que a mí me encanta todo uno de los programas más visto y más importante y relevante de toda nuestra programación y damos pues muchas gracias a dios una bendición a toda nuestra gente claro claro que ustedes que hacen posible de verdad que podamos llegar a ustedes sin ustedes no es posible y tenemos el apoyo de nuestro director es nuestro amigo también nuestro hermano hermano de verdad que estamos felices claro que es muy feliz bueno y más feliz ahora padre quería decir algo más no con la palabra de dios que que de verdad trasciende nuestras vidas y es la que nos alimenta la que nos ayuda a vivir cada día sin la palabra de dios señores que sería de nuestras vidas claro que sí que bueno que nos permite reflexionar la está tomada en esta ocasión de lucas 10 del 1 al 9 dicen aquel tiempo designó el señor otro 72 y lo mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y le decía la mies es abundante y los obreros poco rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies pónganse en camino mira que les mando como cordero en medio de lobos no lleven talega ni alforja ni sandalia y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren a una casa digan primero pasa esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos vuestra paz y si no volverá vosotros quedaos en la misma casa comete y bebe de lo que os tengan porque el obrero merece su salario no anden cambiando de casa en casa ni entren en un pueblo y si entran en un pueblo y les reciben bien comete lo que os ponga jurada a los enfermos que hay y decir está cerca de usted del reino de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús hermoso evangelio que te parece fero maravilloso bueno padre esta palabra de verdad tiene tanto contenido tanta enseñanza espiritual que verdaderamente si con ella hacemos una introspección podríamos hacer una evaluación de cómo cómo va nuestra vida sinceramente hay alguien que envía verdad y el que envía el que envía tiene la autoridad en tal sentido que yo tú o aquel o el otro no podemos enviarnos por nuestra cuenta el señor jesús en este evangelio envía 72 hoy en día la iglesia es tan abundante en el mundo entero ya no son 72 son miles pero ciertamente los miles que están por todo el mundo comenzando por nosotros estamos dispuestos a llevar el evangelio desde la humildad eso de llevar la paz reflexionaba yo esta mañana eso de llevar la paz cuando estamos un rato en el santísimo cuando estoy a sola en la habitación después de la eucaristía cuando voy al entorno en el que me desenvuelvo día a día la familia y todo llevo yo el mensaje de la paz o me la guardo para a mí llevo la paz yo al tránsito llevo la paz a los vecinos llevo la paz al interior y no la paz que nace de criterios humanos la paz que nace del corazón de jesús yo quiero de verdad ser de ese cristiano de esos cristianos enviado en humildad en obediencia sabiendo que el evangelio que debo predicar no es un evangelio de soberbia desde mis heridas desde mis imperfecciones buscando y juzgando aquel o al otro sino desde la realidad jesús que vino a acercarse a todos no importa la prostituta el cobrador de impuestos a veces queremos llegar al que ya está evangelizado y es muy fácil es muy fácil y vemos la misma iglesia la paróquia el grupo evangelizando a gente evangelizada y no vamos al barrio no vamos a la cancha no vamos a esos al play estamos sí señores nos invita el señor a eso tirar la red para buscar a esos hermanos que también necesitan la buena nueva a mí me impresiona también esos 72 que van con alegría que van con entusiasmo y se encuentran con situaciones también claro van de dos en dos son 72 pero de dos en dos se fueron para apoyar apoyarse mutuamente que bueno cuando nosotros podemos ayudar al otro y que el otro nos ayuda a nosotros en el momento de la debilidad en el momento de la fragilidad porque no no siempre tú estás fuerte hay un día que incluso tú te estás desanimado y y tú necesitas una palabra de aliento de esperanza de ánimo de consuelo incluso cuando alguien parte en la familia entonces de dos en dos para que se ayuden mutuamente tú necesitas animar a otros y también otros te necesitan necesitan de animarte a ti para que para que puedan llegar lejos juntos se van lejos también viendo esa frase cuando dice la mesa es abundante los obreros poco la gracia del señor es infinita la misericordia el amor la providencia incluso pero los obreros no son muchos no son muchos nadie quiere comprometerse ese es el grito en las parroquias tú sabes cuál es el grito en las parroquias oye pero la gente no quiere comprometerse claro te dicen sí sí cuente conmigo usted sabe padre yo estoy aquí a la orden realmente para lo que ustedes digan pero tú le pides un servicio y te dicen mira quiere ser catequista eso claro si tú le pides un servicio de un momento a otro a traerme una botellita de agua eso sí pero cuando le dice mira encárgate de las catequesis encárgate de la pastoral familiar de la pastoral educativa de la pastoral cualquier pastoral ya ahí comienzan usted sabe que yo tengo muchas cosas realmente yo quisiera pero no puedo ahora más adelante yo le aviso no preocupe entonces mil excusas la mesa es abundante pero los obreros son poco entiende la gracia de dios es infinita el amor de dios es grande maravilloso pero los obreros son poco porque hay tanta violencia porque no se está anunciando el evangelio porque tantas separaciones de los matrimonios de las parejas porque no conocen la palabra de dios no conocen el reino de dios porque muchas veces hay tanta familia desintegrada peleando por una herencia o cualquier tontería ¿tú sabes por qué? porque la ambición se ha apoderado no conocen la palabra de dios y porque esta sociedad a veces toda esa ideología de género confundiendo porque no es que son malos muchas veces no son malos todas esas personas son personas buenas pero confundidas ideas extraviadas ideas extraviadas porque le han enseñado eso y han pensado que ya eso es la verdad pero todo eso sucede porque no se está anunciando ese reino de dios esa paz que jesús ha venido a dar muchas veces no es aceptada sino que se buscan cosas que no llevan a la paz que llevan al sufrimiento al dolor tiene muchas veces todos esos vicios que llevan a esos vicios cárcel y también muerte destrucción destrucción hogares 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 en luto familia realmente triste llena de llanto a veces madre de familia de manera que es fuerte hay muchas situaciones de dolor disculpame lucitania y de la única manera de poder llegar a esas personas como decía el padre es acercándonos dejando de ser una religiosidad a veces revestida de falsedad tiene que ser conforme al corazón de cristo pero señores no todo es tristeza no todo es alegría en este momento tan importante nosotros vamos a celebrar un acontecimiento de alguien que nosotros adoramos queremos con todo nuestro corazón que estuvo de fiesta de cumpleaños y que también nuestro padre está el sábado de fiesta de cumpleaños para ellos muchas felicidades muchas felicidades para estas dos estrellas felicidades mi nombre es bien para los dos de parte de este programa de parte de este equipazo que está aquí de verdad que los queremos muchísimo que el señor los siga bendiciendo y derramando abundante gracias sobre ustedes bueno y no me dijiste nada gracias amén padre para los dos padre pero no se dice verdad que no se dice padre bueno vamos a apagar entre los dos para dos deseos ahí que el señor nos siga bendiciendo grandemente eso muchas gracias ay señor pues entonces sigan nos partimos ahora gracias y señores le vamos a hacer llegar a todo nuestro televidente un poquitito yo quiero felicitar también a Rositania ay gracias padre y agradecerle también todo ese servicio que hace en este programa y en nuestro canal Televida Rositania es parte de esta gran familia de Televida como es parte también Fero espero que Rositania haya estado cada vez más entregada participando creo que las mujeres tienen que entregarse más es el alma padre el alma de la iglesia de las mujeres y además ahí trabajando de distinto punto de verdad que gracias por ese trabajo y felicidades ay gracias padre Rositania es un regalo para nosotros para la iglesia como usted dice una mujer de todo terreno siempre evangelización en cuerpo y alma y con una familia tan maravillosa que sepa que que ella está con nosotros que que la amamos Dios mío me van a hacer llorar con estos mensajes tan lindos y profundos hay pañuelos yo de manera especial agradecerle de verdad a nuestro reverendo al padre Kennedy por la oportunidad que nos ofreció que nos hizo este llamado de poder poner al servicio los dones los carismas que el señor pues nos ha regalado y el amor el cariño de siempre padre y mi gran admiración para usted y muchísimas gracias de verdad por tenernos aquí trabajando todos unidos en este canal que es de toda la familia quiero darle una bendición a Lusitania antes de que termine esta sesión este bloque a ella para que el señor la siga iluminando le siga dando gracias especiales a ella también desde aquí este programa de vida y sociedad y actualidad iglesia y actualidad si señores que nos cruzan oremos bendito sea padre santo rey eterno Dios de gloria y majestad bendice esta hija tuya Lusitania su hogar su familia también te pido que bendiga este programa iglesia y actualidad para que derrame tu gracia sobre estos talentos Lusitania también el padre Cecilio para que puedan trabajar en tu vida en tu reino dale siempre la sabiduría dale siempre la gracia dale siempre señor esa fe incoherentable para perseverar en todo momento en todo lugar a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos le bendiga a Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y una bendición también especial para el mismo padre Kennedy que es un gran valor sábado 2 siempre yo cumplo siempre 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 todos los años es verdad padre todos los años todas las oraciones para esas dos figuras hermosas de la iglesia gracias contentos de verdad amén muchísimas gracias padre de verdad por esta bendición especial en este cumpleaños señores que bueno ya pasamos a una brevísima pausa usted no se mueva continuamos aquí con más iglesia y actualidad gracias ¡Gracias! Queridos hermanos, de vuelta con todos ustedes en su programa Iglesia y Actualidad. Es para nosotros de mucha alegría poder presentar este bloque. No tenemos audiencia papal, sin embargo, algo muy importante que la Iglesia Universal celebra el acontecimiento, la solemnidad de las dos figuras centrales de la nueva evangelización de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Para esto, le tenemos un pequeño resumen de Asiprensa, en el cual ustedes verán algunos datos importantes. Veamos. En la solemnidad de San Pedro y San Pablo se recuerda el martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso, y se celebra el 29 de junio de cada año. Desde los primeros tiempos del cristianismo, ambos apóstoles son venerados como las primeras columnas de la Iglesia cristiana. Ellos son los fundadores de la Iglesia en Roma, madre y maestra de todas las comunidades cristianas. San Pedro, pescador de Galilea, fue escogido por el Señor Jesús para ser cabeza de la Iglesia al decirle, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Fue el primer obispo y se sentó en la sede romana para regir y enseñar. Como obispo de los obispos, padre y pastor, el vicario de Cristo también recibe el nombre de Papa. San Pablo fue conquistado por la gracia divina en camino de Damasco, y de perseguidor de los cristianos, se convirtió en apóstol de los gentiles. Después de encontrarse con Jesucristo en su camino, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. Ellos sufrieron persecuciones durante su vida por anunciar el mensaje de Jesucristo. Murieron en Roma, el primero crucificado, y el segundo decapitado, durante el gobierno del emperador romano Nerón. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de los fieles, y la solemnidad de San Pedro y San Pablo, nos invita a renovar nuestra adhesión incondicional al vicario de Cristo sobre la tierra, el Papa. Queridos hermanos, como pudieron observar en este pequeño video, la iglesia con gozo, cada 29 de junio, celebra esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos figuras fundamentales de la vida de fe, en el cual, pues, con estas dos figuras, Jesús le da a su iglesia un carácter grandioso, con dos personajes, mártires ambos, dos personajes, primero, Pedro, San Pedro, como el primer Papa de la iglesia católica, ya veremos la cantidad de Papa que ha tenido la iglesia durante toda la historia, y también se celebra el Día del Papa, o sea, que el Papa Francisco celebraba en esta solemnidad. O sea, era su día. Era su día, el Día del Papa. Exacto. Entonces, es importante, ustedes saben que tanto Pedro, judío, judío, murió mártir, y el hombre fue, pues, para no parecerse a su maestro, él pidió ser crucificado. Hacia abajo, la cabeza hacia abajo. Porque él no se sentía digno. Este Pedro, que después de Jesús resucitar, se encuentra con los fariseos, y les recriminaba diciendo, antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y entonces, la figura entonces de Pablo, este hombre maravilloso, romano, judío, este hombre inquieto, que antes el Saulo fue perseguidor, acérrimo de los cristianos. Y los cristianos le tenían un miedo. Terror. Enorme. Por ahí viene Pablo, Saulo. Saulo. Todo el mundo a correr. A correr fanático. Y cómo este hombre fue tocado. Tocado por Jesús. ¿Por qué me persigues? Le decía Jesús a él, en esa, como menciona, en los hechos de los apóstoles. ¿Qué usted dice, querida? Sí, fíjese que, bueno, ya lo decía el Papa Francisco en lo que acabamos de ver, que ellos eran dos figuras, ¿verdad? Dos personas totalmente diferentes, ¿verdad? Ya nos imaginamos que ahí no faltó, ahí nunca faltó, faltó los desacuerdos. Que, ¿verdad? El show de que, o sea, discutían, eran totalmente diferentes, pero cómo, cómo el Señor, pues, quiso de que ellos fueran también esos apóstoles, que fueran a esa gran misión. Y sabemos que en este tiempo también hay muchos San Pablos, hay muchos San Pedro, y que nosotros debemos seguir esos ejemplos, que aunque no importaba, ¿verdad? Lo que estuviera aconteciendo en el momento, en su alrededor, ellos llevaron esa misión de evangelizar por todas partes donde fueron. Y yo creo que estas dos figuras de la iglesia vamos a felicitar de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, como ya lo decía aquí nuestro querido Pelo, pues era su día, el día de ayer. Y yo creo que la mejor manera de nosotros orar por el Papa, bueno, felicitarlo, es orando. Orando. Que todos, como siempre, en el Santo Rosario, en sus oraciones personales, poder elevar una oración por el Papa Francisco, nuestro queridísimo Papa. Y de verdad que esas dos figuras, también importante, es Felo, nosotros decirle a nuestros televidentes, a nuestra gente, igual a nosotros, tratar de buscar en la Biblia, leer un poquito más de esas dos figuras, de San Pedro y de San Pablo, que nos van a ayudar muchísimo a nuestro crecimiento espiritual. Y otra cosa importante, una de las características de la iglesia primitiva es una iglesia sin miedo. Personalmente, yo decía que la iglesia había caído en una trampa al permitir, claro, no general, pero al permitir que durante el tiempo del COVID la iglesia se cerraran. La iglesia, su naturaleza, es remar mar adentro, es ir más allá, porque somos enviados. No debemos tener miedo al COVID, no debemos tener miedo a las enfermedades, debemos tener miedo al pecado. Y estos dos hombres no tuvieron miedo al cuchillo, ni a la espada, ni al qué dirán, porque su único deseo, su alegría era anunciar a tiempo y destiempo que Jesús es el Señor. Y quería leerle esto que es muy importante, llamar a estos santos mártires, pilares de la iglesia, no es gratuito ni fortuito, sobre ellos, queridos hermanos, eso sí es una realidad. Descansa el peso de toda la iglesia como si de columna se tratase. Cada uno de ellos hacía una parte importante, conformaba ese edificio, sostenía, con ellos para todo hay equilibrio. Así lo deja claro San Agustín. ¿Qué decía San Agustín en uno de sus sermones? Él decía, en el día de hoy es para nosotros sagrado, porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es que ambos eran, en realidad, una sola cosa, aunque fueran martirizados en días diversos. La tradición dice que incluso es posible que murieran en el mismo día. En el mismo día, exacto, según la tradición. Óyeme, hay mucho de qué hablar de estas dos figuras de nuestra Santa Iglesia o más bien de esos dos pilares. ¿Cómo se constituyó la Santa Iglesia a través de ellos, de los apóstoles? Basado principalmente a Pedro, que todos sabemos que a él fue que el Señor le entregó las llaves de los cielos. y yo creo que ellos fueron los ejemplos para nosotros con toda esa valentía que ellos predicaban en el Evangelio. Un modo totalmente auténtico. Auténtico. Auténtico y con mucha, con toda la audacia y con toda la sabiduría que el Señor pues le dio a ellos. Centrado siempre en la unidad. Ah, en la unidad. Sí, en Jesucristo, claro, en esa unidad que es tan importante para que permanezcan las familias, para que permanezcan las comunidades, para que la iglesia permanezca durante el camino por este mundo tan tortuoso es la unidad, pero la unidad en Cristo. Y los apóstoles pudieron cosechar esta unidad que gracias a ello podemos gozar de una iglesia que ininterrumpidamente ha seguido la tradición de anunciar el Evangelio. Y algo muy importante es que a través de nuestros apóstoles San Pedro y San Pablo esta vez hablando de ellos ellos demostraron totalmente que el seguimiento a Jesús a ese su maestro y que es nuestro en estos tiempos fue la única manera de nosotros saber que si le seguimos vamos a algún día estar por ahí en esa vida eterna que el mismo Jesús pues nos ha ofrecido y que podamos ganarnos esa corona. Estar bien claro que debemos cada día estar atento a la palabra de Dios y como ya decía Felo hay esa unidad en toda nuestra santa iglesia muy importante. Y saber también que todo el que sigue el camino de Jesús de una manera auténtica tendrá tras de sí la cruz. el evangelio no es sinónimo de gozo terrenal ni de cariñitos ni de éxtasis sino de una vida que llena de sufrimientos llena de pruebas podemos decir no vivo yo es Cristo que vive en mí y cuando decimos no vivo yo tú puedes decirte a ti mismo si estás pasando por en medio de una depresión de una dificultad no vivo yo es Cristo que vive en mí ahora cuando nos centramos en nuestro yo en nuestra realidad sí podemos decir que vivimos para nosotros pero entonces significa que estamos construyendo sobre un terreno movedizo ¿qué te dice hermana? bueno hermanito yo le voy a decir la verdad esa palabra ha trascendido tanto 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 esa palabra de San Pablo de que no vivo yo más es Cristo quien vive en mí porque realmente con tantas situaciones que vivimos y más después de la pandemia muchas veces uno hace cosas por amor a Dios por amor a que debemos trabajar para su reino y para ganarnos esa vida eterna y que sabemos que es una vida en abundancia porque así lo ha prometido el Señor yo creo que estos tiempos de verdad debemos apropiarnos de esa palabra de San Pedro bueno de San Pablo que de verdad hacer las cosas por amor hacerla por ese amor que solamente nos da vida que es el amor de Dios el amor de nuestro Señor que derramó su sangre poderosa por cada uno de nosotros para que seamos salvados cada día que tengamos un problema una situación difícil ya sea en nuestra familia tenemos nosotros que apropiarnos de esa palabrita para que podamos seguir hacia adelante y poder nosotros ver la gloria de Dios en cualquier situación o momento difícil que estemos pasando y ustedes saben que durante todo lo largo de la historia de la iglesia hemos gozado de esa trascendencia de ese paso de tantos santos por la vida que son el testimonio fehaciente de que Jesús está vivo Jesús está vivo querido hermano y en medio de tus dificultades poder proclamar y decir Jesús está vivo y no vivo yo es Cristo que vive en mí por medio de bueno pídanle a San Pedro y a San Pablo pídanle en sus situaciones difíciles y ustedes verán como recibirán gran grande fortaleza así queridos hermanos con esta última reflexión hacemos una pausa y en breve vuelvan con nosotros en el último bloque en el último bloque Gracias a todos. Gracias a todos por continuar con nosotros. Aquí estamos en este bloque donde vamos a tener todas estas informaciones en lo que es eclesial y todo lo que acontece también a nivel nacional e internacional. Bueno, Felo, qué bueno que vamos a tener una peregrinación con motivo al jubileo de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Esa peregrinación va a ser desde aquí, desde la Arquidiócesis. Dios mediante va a ser el 30 de julio. 30 de julio. 30 de julio. Ya ustedes saben. Que es sábado. Acá es sábado, un día bueno, un sábado. Queremos llevar, como ya nos decía nuestro querido director Kennedy Rodríguez Muchajuagua, que se animen todos ustedes. Anímense para participar de esta gran peregrinación donde recibimos tantas bendiciones de Nuestra Madre Celestial. Y en la promo que ustedes están viendo ahí están todos los detalles de la hora y demás. Exacto. Ahí están todas las informaciones. Así mismo. Bueno, y también vamos a felicitar al movimiento Matrimonio Feliz que está de fiesta de cumpleaños. Cumplen 30 años. Ya no son adolescentes. De aniversario, no, para nada. No, 30 años. 30 años. Qué bonito. Sembrando. Qué bendición. Sembrando por doquier valores. Así mismo, ayudando a la familia a que, bueno, y los matrimonios a que cada día puedan centrarse más en el Señor. Así es. Bueno, y qué más tenemos. Tenemos aquí también el encuentro. Sí, señor. Y la familia. Ustedes saben que el encuentro mundial de la familia se llevó a cabo en Roma. Fue del miércoles 22 de junio al domingo 26. Reciente. En ese encuentro internacional, los temas que se estuvieron desarrollando fue el amor familiar, vocación y camino de santidad. Y marcó el final del año de la familia. Amores Letizia. Es importante. La programación, pues, de este encuentro incluyó misa en la Basílica de San Pedro. También hubo conferencias de parejas católicas, actividades familiares. Sí, sí. Qué belleza. Y un concierto en vivo del trío italiano, ópera, pop, dos, bolo. ¡Ey! Sí. Eso fue, es una cosa bellísima, impresionante. Maravilloso. Pueden buscarlo, pueden buscar todas esas actividades. Todas esas actividades. Exacto, de ese gran encuentro. Por YouTube lo pueden buscar y se van a disfrutar. Sí, en Vatican New, ahí también están todas esas informaciones. Y también algo importante, Lusitania, que en este encuentro mundial, en el Ángelus, el Papa Francisco, pues, dio un mensaje a toda la familia. Y entonces, hay varios elementos que en el Ángelus él resaltó. Él hablaba un paso más hacia el matrimonio. Hablaba también un paso más para abrazar la cruz. Todo esto desde la realidad de la familia, pero también decía, un paso más hacia el perdón. Paso más, qué bello. En la familia tiene que haber un coloquio sincero de perdón, porque en toda la historia nos vamos hiriendo, nos vamos maltratando, decimos palabras, hacemos bullying. Eso es importantísimo. Y el perdón renueva, cura, sana, libera. Y también hablaba de un paso más hacia la acogida. Debemos acoger. Y a veces en la familia Lusitania se hace mucho daño cuando se habla, aquel es mi hijo favorito. Sí. O aquella. Porque mi hijo fulano. Eso y él. Fulanita. Y hace mucho daño. Entonces, debemos acoger a todos. Los padres, muchos ojos, mucho ojo. Porque eso sí que hace mucho daño. Mucho, bastante. Y un paso más hacia la fraternidad. Debemos ser fraternos. No debemos desgregar. A ti sí, aquel no. No acoger la fraternidad. Acoger al débil, al que piensa diferente. Eso es importante. Importante acogida. Entonces, Lusitania, ¿cómo surgió este encuentro? Pues surgió en Roma en el año 1994 a pedido de San Juan Pablo II. El evento tuvo lugar en la Ciudad Eterna en el año 2000. Los encuentros normalmente se realizan, estos encuentros mundiales, cada tres años. Y el más reciente fue en Dublín, en el 2018. Exacto, en el 2018. Por allá estuvo Johnny y Sandra. Ah, sí, Johnny. Johnny y Sandra. Johnny y Sandra. Una pareja maravillosa que siempre se ha dedicado a trabajar a favor de los matrimonios, de la familia. Una pareja encantadora. Hay que felicitarles. Si nos están viendo, de seguro que sí. Le mandamos un abrazote a ambos. El padre Mario también por allá. Ah, también, claro. El padre Mario, encargado así de la, ¿cómo se llama? Sí, de familia. Familia y vida. Vida y familia. Familia y vida. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Qué chévere. Felicitando también a todo ese gran equipo que estuvieron por allá de La Voz de María y el canal que conduce a Cristo, que también fue un gran equipo de allá del canal. De verdad que felicitamos a todos aquellos que estuvieron participando, que fueron a representarnos a nosotros los dominicanos. Miren, y por otro lado, algo que impactó al mundo y es que la Corte Suprema de Estados Unidos elimina el derecho federal al aborto en Estados Unidos. Y muchos pudieron ver imágenes y demás de todos esos gobernadores, todos esos jefes de Estado firmando el fin del aborto en esos estados. Eso es una gran alegría, un triunfo a favor de la vida. Pero son muchos países que se han sumado, muchos países que se han sumado a realmente, qué bendición tan grande, a decirle sí a la vida. Yo estuve chequeando hace, bueno, en esta semana y bueno, tenemos por ahí una lista de muchos países que gracias a Dios están diciendo ya sí a la vida. Eso es de verdad que nos llena de regocijos, de muchas bendiciones para todos esos países también. Y eso va a augurar para Estados Unidos muchas bendiciones. Así mismo. ¿Qué dice Salud Pública con relación a los contagios? Fíjate que bueno, antes de irnos a ver qué dice Salud Pública, vamos a invitar a toda nuestra gente, una invitación muy especial, con motivo a esa misa votiva que nuestro padre lo ha dicho, lo ha explicado cuáles son esas misas votivas. Pues miren que hay esta misa votiva especialmente por la solenidad de San Pedro y de San Pablo que vamos a tener este domingo, el domingo ya mañana a las cinco de la tarde en nuestra Catedral Primada de América. Ustedes que están por ahí alrededor de la Catedral que nos están mirando o toda la zona de acá, de verdad central, de aquí de la capital, vamos a participar de esta Eucaristía tan especial. Todos están invitados a las cinco de la tarde en la Catedral Primada de América. No se queden, no se queden. Nadie se quede. No te decía sobre el COVID. El COVID sigue teniendo incidencia y se habla de que hubo más de mil contagios porque nuestros paisanos y muchos extranjeros han botado ya la mascarilla y hay que volver a las mascarillas, señores, para protegernos y proteger la familia. Y los que no se han vacunado, recuerden hacerlo porque hay muchas dosis que se están por vencer. Bueno, señores. Otra noticia, querida. Bueno, sí, la Corte Suprema, que ya, bueno, ya tú hablaste de la Corte Suprema, así mismo de Estados Unidos. De verdad que eso ha sido una gran noticia y ha sido de mucho hablar y positivamente, gracias a Dios. Y el caso de la familia Rosario, que agarraron al abogado, el abogado ya estaba siendo buscado por estafa. Se cuenta de que había estafado a más de cientos de personas en las cuales le cobraban para que entonces esta persona que tenía el apellido Rosario poder tener la recompensa de la herencia. Pero el hombre fue arrestado y se le va a dar medidas de coerción. ¡Qué cosa! Ok, pero bendito sea Dios. Sí, señores, y Amelia Vega, ¿tú viste? Amelia Vega. Viene por ahí el quinto. Que ya esperas a su quinto hijo. Bueno, esta pareja de esposos y este niño también, su esposo. ¿Qué bendición? Son un ejemplo, son un ejemplo para... Decir que sí a la vida. Decir que sí, están abiertos a la vida. De verdad que hace un tiempito estaban unos rumores de que creían que estaba embarazada, pero ya se confirmó que esta pareja ya va a tener su próximo quinto hijo. ¡Qué bendición! Así que le felicitamos. Y a todas esas madres que están por ahí también esperando que están embarazadas, queremos enviarle grandes felicitaciones. Y las que están esperando salir, pues, que no pierdan la esperanza. Ahí está San José y está la madre. Pidan con fe, hagan el rosario, ustedes verán maravillas. Por otro lado, el presidente Luis Abinader, ustedes saben que causó mucho revuelo la introducción del proyecto de la ciberdelincuencia. Y entonces él mandó a retirar el proyecto del Congreso. La decisión, dice que fue tomada para facilitar el trabajo que llevará a cabo una comisión consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre libertad de expresión. Y ya la comisión internacional que vela por la libertad de prensa, pues, también había dado su voz de alerta con relación a este anteproyecto. De verdad que es importante que antes de que los proyectos se introduzcan, como que se reflexionen. Que se reflexione primero. Señores, ahí está la iglesia, que es sabia. Ahí están muchísimas instituciones del Estado. Vamos a consultar con ella si conviene o no una cosa. Mira, y algo que debemos resaltar, que muchas veces hablamos de reggaetón, hay que resaltar las cosas buenas. La revista Vogue resalta a la dominicana Aicha Chaye, que pone en alto a toda Latinoamérica. Y esta revista, pues, la describe a ella como un talento natural y que conquista el complejo universo de la música clásica, gracias a su virtuosísimo con el violín. Qué maravilloso. Esta artista, de verdad, es uno de los talentos que de verdad ha realzado mucho en nuestro país, la bandera de nuestro país. Porque los dones y carismas que Dios le ha regalado a ella, de verdad, son... Sin desnudarse, sin decir palabras oeces, sin mencionar los vicios, solamente con una vida de formación, de valores, se pueden lograr, se puede lograr el éxito. A Aicha Chaye tenemos que nosotros felicitarle, ¿verdad? Escucharla, darle seguimiento. Exactamente, le felicitamos porque de verdad en nuestro país siempre lo ha llevado ella a que nuestro país esté en grande. De verdad que la felicitamos a ella, a toda su familia. Señores, y con esta buena noticia ya vamos a recibir, ¿verdad?, de nuestro querido Dios a través de pelo, esa bendición. Y qué pena que ya nos tenemos que ir, señores. Le recordamos una cita para que la próxima semana se encuentren con nosotros una vez más en este su programa Iglesia y Actualidad. Antes de darle esta bendición, decirle a nuestro obispo de Baní, Monseñor Víctor Masalle, que estuvo el 29, en el decimosegundo aniversario de Ordenación Episcopal. Para él, de parte de nosotros, de este programa Iglesia y Actualidad, muchas felicitaciones, mucha perseverancia, mucho amor. Bueno, y muchas gracias, señores, gracias de verdad. Gracias. Por la, bueno, esta sorpresa tan hermosa que me tenían aquí todo nuestro compañero, esta gran familia de nuestro canal Televida, el canal, bueno, Televida, el canal de la familia. Usted se lo merece, se lo merece nuestro Padre Kennedy. Le mandamos un saludo también a nuestro querido Cecilio de los Santos. Ay, sí, Padre Cecilio. Y a todos ustedes que están siempre pendientes de nosotros, un abrazo grandísimo. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los bendiga a ustedes y a sus familiares hoy y siempre. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los queremos muchísimo. Ánimo. Abrazo. Bye, bye. Bye, bye.